No me importa lo que diga, no te diga lo demás, no te sigo a trabajarte, cada vez me quiero más. Cierro, mi buen amigo, esta campaña volve a estar contigo, ya dejaremos el corazón de mi hija que te quiere la canción. No me importa lo que diga, no te diga lo demás, no te sigo a trabajarte, cada vez me quiero más. Cierro, mi buen amigo, esta campaña volve a estar contigo, ya dejaremos el corazón de mi hija que te quiere la canción. No me importa lo que diga, no te diga lo demás, no te sigo a todas partes, cada vez me quiero más. Cierro, mi buen amigo, esta campaña volve a estar contigo, ya dejaremos el corazón de mi hija que te quiere la canción. Cierro, mi buen amigo, esta campaña volve a estar contigo, ya dejaremos el corazón de mi hija que te quiere la canción.